En los últimos años, el deporte granadino ha tenido un crecimiento más que notable, y este se ha evidenciado en los logros recientes que han obtenido los distintos clubes, siendo protagonistas en los ámbitos regional y departamental, y posicionando nuevamente al municipio como referente en el desarrollo de procesos deportivos de la mano de las cooperativas. Uno de los ejemplos más recientes es el del club de fútbol de la cooperativa Cobo Granada, que tras el trabajo de varios años ha logrado consolidar su proceso, facilitando el cumplimiento de los objetivos propuestos desde un principio. Con el paso de los años, los resultados vienen siendo mejores. Mi vida me comparto con mis compañeros, juegamos bien, metan goles, metan bien. El profesor me ha enseñado mucho a hacer muchas cosas que yo no sabía en la vida. Es muy divertido y también nos han enseñado mucho, además al profe que hemos ganado muchos partidos. Este es un deporte muy bueno para todos los niños que les gusta el fútbol, por ejemplo a mis compañeros nos gusta el fútbol y somos muy buenos jugando. Yo entré a fútbol desde que tenía 6 o 7 años y ahora yo con 12 años yo todavía estoy en fútbol. Me he sentido muy contento y a mí me gusta el fútbol porque me gusta mucho y aprendemos mucho. Me he sentido muy cómodo, hago parte en el club desde los 5 años y medio y en el transcurso de estos años me he sentido muy feliz practicando el deporte que más me gusta. Por ahí a los 7 años yo empecé con esto, siempre me apasiona y siempre al fútbol es lo que a mí me mueve. Se viene el proceso para rato para seguir gozando del fútbol y seguir ganando torneos. Los procesos se deben de tener demasiadas constancias de día a día, usted plasmarse metas, objetivos y desde un principio aquí en el municipio se tuvo el objetivo de tener la escuela, de que los niños tuvieran variabilidad en cosas por hacer, niños y jóvenes, para que estos no atiendan los malos pasos que hay en la sociedad. Tienen un respaldo muy grande de los padres de familia, de la cooperativa, de Corprender, del municipio, los escenarios. El primer año había equipos que venían acá, nos goleaban, nos hacían hasta para vender, los niños quedaban todos azarados y todo, pero seguimos con ese proceso, seguimos. El segundo año clasificamos dos categorías, tercer año quedamos campeón una y un segundo puesto y ya este año se miró el resultado. Ya todas las categorías, por ejemplo, tenemos una categoría que es la sub-17, esa categoría tiene ya dos años que no pierde, ya acá en el municipio de Granada. De las seis categorías de formación deportiva con que cuenta actualmente el club, cuatro avanzaron a las semifinales del torneo Imer. Fueron iniciación, preponi, poni, sub-14, sub-15, sub-17, en las cuales en este momento tenemos tres en semifinales y una en cuarto de finales. Hemos ido a muchos lugares estos años y hemos ganado algunos partidos y entonces gracias al Probe hemos ganado los partidos, ya pasamos a la semifinal gracias a él. Una vez que ganamos 5-0 contra Guarne, allá en Guarne, pues contra San Antonio Guarne, otro fue cuando le ganamos a Concepción 1-0, pues que me decían mis compañeros que nunca le habían ganado. Porque los profesores, los dos profesores que nos entrenan, gracias a ellos ya hemos clasificado a muchos grupos de fase y ya estamos en semifinal. Los objetivos que nos plasmamos fue clasificar a unas instancias finales, pues primero que todo ganar partidos de la fase de grupos, tener una buena presentación, estar entre los primeros puestos, se logró. Luego vienen los objetivos que estaban a largo plazo, pero se trabajaban desde un principio para lograrlos y era estar en instancias finales y ahora estamos con cuatro equipos. El trabajo de deportistas y cuerpo técnico está centrado en prepararse tanto física como mentalmente para dar la estocada final a uno de los mejores años que ha tenido el club y el objetivo es uno solo, coronarse como campeones de todas y cada una de las categorías que pelean hoy estas instancias definitivas. Muy contento, quiero que ganemos y quiero que ganemos como cuatro o tres. Que hay que llegar a la final y luchar y luchar hasta el fin. Este año yo sé que nosotros nos vamos a ayudar con la ayuda de ellos porque nosotros somos un gran equipo. Los últimos partidos, últimos tres o cuatro partidos hemos salido ganadores y goleando, entonces pues las expectativas están altas y pues vamos con todo. Ya en estas instancias finales que estamos en el torneo Imer, esperamos que este año las cosas sí se nos den, ya que años pasados no se nos han dado las cosas, hemos perdido en final, en semifinal, entonces este año esperamos dar el golpe para ser campeones y traer el trofeo. Los deportistas están en un top anímico, en un umbral bastante alto, confiados de que lo pueden lograr, de que cada uno puede hacerlo, cada uno sabe qué es lo que le debe aportar al equipo, se está trabajando fuerte porque estamos en una para del torneo, se está trabajando fuerte para quedar campeón y como te digo, nosotros estamos convencidos de que vamos a quedar campeones y eso se lo transmitimos a los muchachos, ellos nos atienden de la mejor manera. Los cuatro equipos que están ya participando, que están ya clasificados, tienen con qué, entonces nosotros lo que esperamos es un primer puesto. De las cuatro categorías, la iniciación, Pony y Sub-15, disputarán las semifinales el domingo 21 de octubre en el municipio de Río Negro y la categoría juvenil el domingo 28 del mismo mes. De alcanzar las finales, estarían buscando el título el 24 de noviembre. Quiero invitar a toda la comunidad granadina que nos vayan a apoyar porque es un torneo importante, entonces cuando uno ve gente, uno se motiva mucho, entonces esto nos daría un plus para afrontar los partidos decisivos. Yo quiero invitar a todas las personas de acá de Granada a que vayan a ver los partidos, porque la verdad es que es un show bonito, porque el equipo tiene buen fútbol y pues yo los quiero invitar, porque uno muchas veces acá en el pueblo también se siente, no se siente muy acompañada, entonces yo los quiero invitar para que vean, se entretengan, puede ir a toda la familia, entonces sí. Yo los invito a que apoyemos, ya los partidos todos ya son en Río Negro, ya no son acá en Granada, todos son en Río Negro, entonces donde nosotros siempre vamos a estar de visitante, siempre van a haber mucha bulla de los otros equipos y de nosotros solamente los 13, 15 jugadores de cada categoría, nada más, entonces los invito a que acompañemos a nuestros hijos, a nuestro hermano, a nuestro primo, a mis nietos, no sé, a todos, pero acompañémoslos con esas ganas, con esa armonía, así como ellos juegan contentos, alegres, así quiero que vayan los padres, todos, pero vamos todos en masa a acompañar a los muchachos. En la actualidad, el club de fútbol de la cooperativa Cobo Granada cuenta con alrededor de 200 deportistas y se entrenan diariamente entre 70 y 80 niños y jóvenes que conforman las diferentes categorías.